Metrosalud cuenta con una nueva opción para solicitar y cancelar citas médicas por Internet, que busca ahorrarle tiempo y esfuerzo a nuestros usuarios. En este video, explicaremos los pasos para solicitar una cita médica a través de Internet. 1. Ingrese a la página citas.metrosalud.gov.co o a nuestro sitio www.metrosalud.gov.co. 1. Busque el botón Solicitud y cancelación de citas. 2. Digite el número de identificación del usuario que requiere la cita, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil y la fecha de nacimiento. 3. Digite el código de la imagen que aparece en pantalla, conformado por letras y números. Si este no es claro, genere una nueva imagen. Haga clic en Entrar. 4. Verifique y actualice sus datos de contacto. Si no tiene correo electrónico, puede suministrar el de un familiar. Es obligatorio dar un teléfono fijo o un número de celular. Una vez termine de revisar sus datos, haga clic en Actualizar. 5. Su nombre debe aparecer debajo del logo de Metrosalud. Verifique siempre que el barrio que sale en la parte de arriba de la pantalla corresponda al de su residencia. Si no coincide, regrese al botón Actualizar datos. Tenga en cuenta, si usted realiza una actualización de barrio, no podrá hacer cambios durante los seis meses siguientes. Deberá dirigirse a su sede más cercana. 6. En Punto de Atención, seleccione el lugar donde habitualmente consulta. 7. En el lado derecho, encontrará un calendario. Los días que tienen citas disponibles aparecen en color verde. Si no encuentras citas en el primer punto de atención, seleccione otro y así hasta que encuentre disponibilidad. 8. Ubique el lugar, hora, fecha y nombre del profesional y haga clic en Asignar cita. Inmediatamente le aparecerá un aviso de confirmación con los datos de la cita que acaba de seleccionar. De igual manera, le llegará una notificación al correo electrónico que usted suministró. 9. Una vez termine, haga clic en Salida segura. Recuerde llegar 20 minutos antes de la cita para completar el proceso de validación de datos. No olvide su documento de identidad. Si por alguna razón usted no puede asistir y no cancela su cita a tiempo, se está perdiendo la posibilidad de atender a otra persona. Quien no cancele la cita con dos horas de anticipación, deberá solicitarla de nuevo personalmente. ¿Cómo consultar y cancelar una cita solicitada por Internet? Ingrese nuevamente a la página citas.metrosalud.gov.co. 2. Digite el número de identificación y fecha de nacimiento del usuario y el código de la imagen que aparece en la pantalla, letras y números. 3. Vaya a la opción Consulta y cancelación de citas. 4. Identifique la cita programada y haga clic en Cancelar. El sistema emitirá un mensaje que confirma la cancelación de su cita. Un mensaje queidirá un mensaje que aparece en Cancelar. ¡Sinco! Gracias por ver el video